Yo quiero contarles a todos Creo que a mí me sucedió Cuando iba por el zoológico Oigan lo que me pasó Yo iba caminando por ahí Cuando de repente apareció Era un oso grande Y polar Que a mí me quería robar Me roba, me roba El oso polar Me roba, me roba Me va a llevar Me roba, me roba El oso polar Me roba, me roba Me va a llevar Me roba, me roba El oso polar Me roba, me roba me va a llevar, me roba, me roba el oso polar, me roba, me roba me va a llevar Emperador 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 Yo quiero contarle a todos lo que a mi me sucedió cuando iba por el zoológico oigan lo que me pasó y iba caminando por ahí cuando de repente apareció era un oso grande y polar y a mi me quería robar Me roba, me roba el oso polar me roba, me roba, me va a llevar me roba, me roba el oso polar me roba, me roba, me va a llevar me roba, me roba el oso polar me roba, me roba, me va a llevar me roba, me roba el oso polar me roba, me roba, me va a llevar ¡Gracias!